Conviértete en un terror de la oscuridad. Para ello suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Lleguemos juntos a los 100.000 suscriptores. Las iglesias son espacios silenciosos de paz en donde puedes escuchar a Dios. Sin embargo, hay espantosos momentos en los que su voz no es lo único que podrás oír. Terror en la oscuridad. Pesuñas en la oscuridad. Prefiero mantener esto anónimo. Así que digamos que mi nombre es Arturo. Soy un sacerdote desde hace 36 años. Desconozco si es por la labor religiosa que desempeño o por otra cuestión. Pero desde que me ordené como sacerdote, he visto y he vivido una cantidad de cosas que muchos considerarían sobrenaturales. Cuando estudiaba para sacerdote, escuché mucho de mis maestros en el seminario que las personas más atacadas por el maligno son aquellas que están más en contacto con Dios. Esto se debe a que es más gratificante y de mayor placer para el demonio hacer que aquellos que son más fieles caigan en sus mentiras y trucos. Hace mucho tiempo, viví una época en la que acompañaba a un sacerdote que se especializa en el exorcismo a revisar casos de este estilo. Te sorprendería ver cuánta de esta gente solo tiene problemas mentales y cree que en realidad está poseída. Según los datos de este sacerdote a quien asistía, para el 99% de los casos que se revisan en un año, la solución que se les da es invitarlos a que vayan con un médico, psicólogo o psiquiatra. Durante este tiempo, siempre estuve expectante de ver cómo sería un exorcismo. No te voy a mentir, quizá fuera por conocer o por simple morbo, pero tenía ganas de experimentar un exorcismo real. Lamentablemente no llegué a tener la oportunidad de vivirlo, pero más adelante, vaya que tuve la mala fortuna de ver y sentir eventos extraños que no hacen más que quiera aferrarme más a Dios. Un día, mientras me encontraba en la oficina revisando algunos detalles para una quermés que quería organizar por San Valentín en la parroquia, llegó un hombre. Tocó la puerta y con una sonrisa lo invité a pasar. Se trataba de Don Manuel. Este no es un hombre real, pero quiero mantener todo en la más absoluta privacidad. Don Manuel es un señor que conozco desde que estoy como sacerdote en esta comunidad. Serán unos nueve años, quizá. Él siempre ha ayudado en todo lo que se necesita en nuestra iglesia. Es muy fiel y lo aprecio demasiado. Desde que lo conozco, nunca lo he visto sin una sonrisa. Pero aquel día había algo raro en él. Se veía sombrío. Abrió la puerta y entró. De inmediato noté que algo andaba mal. Le dije que tomara asiento y que me contara en qué podía ayudarlo. Ahora, antes de continuar, debo decir que esto que estoy por contarles no lo estoy exagerando. Cada detalle que escucharás sucedió tal cual te lo platico aquí. Para empezar, noté que sus ojos tenían un tono amarillento y su piel lucía mucho más pálida de lo normal. Lo cual me hizo pensar que estaba enfermo. Al principio no decía nada. Solo se quedaba sentado en el sillón, mirando al piso. Cuando le pregunté si se encontraba bien, se quedó callado unos segundos. Ya comenzaba a preocuparme. Pero entonces empezó a hablar. Me dijo que desde hace unas semanas se encontraba muy mal. Sin despegar la mirada del suelo, giró su brazo para mostrarme su muñeca llena de cortes. Parecía que había intentado quitarse la vida. Me pidió que lo ayudara. Que todas las noches tenía el mismo sueño. Él se encontraba en medio de un cuarto completamente oscuro, mientras escuchaba pasos de pezuñas alrededor de él. Dice sentir un miedo antinatural en esos momentos. Y la única idea que llega a su mente es que él está atrapado. O que es un sirviente de aquello que hay en esa habitación con él. En cuanto me contó eso, don Manuel comenzó a respirar pesadamente. Y poco después sudó como si la temperatura en la oficina de la parroquia estuviera en el lugar más caliente del mundo. Y entonces, con una voz que no creo que sea normal, me dijo. Estoy bien. Todo es un malentendido. Se levantó entonces y salió de la oficina. Me quedé pasmado sin saber qué hacer. Ese mismo día por la noche visité su hogar. Su esposa me abrió y me invitó a pasar. Don Manuel no estaba. De hecho, la señora no lo había visto desde que salió de casa ese día. Hablamos de todo este asunto. La señora muy apenada me confirmó que algo malo pasaba con su esposo. Pero que por ignorancia no sabía qué hacer, así que lo envió conmigo. Pero ya no regresó a casa. Se denunció a la policía su desaparición, pero nunca volvimos a saber de él. Tengo un muy mal presentimiento con respecto a Don Manuel, y no quisiera decir esto, pero sea donde sea que se encuentre, espero que su alma esté con Dios. El hombre torcido Cuando era niño, mi mamá y yo íbamos, valga la redundancia, religiosamente a misa cada domingo sin falta. Por esto quizá estés pensando que me gustaba asistir a la iglesia, pero no hay nada más alejado de la verdad. Nunca me sentí cómodo ahí. Había algo en ella que me provocaba escalofríos. Me hacía sentir muy inseguro. Y lo curioso es que solo ocurría en esa iglesia. Incluso me atrevería a decir que en todas las demás a las que llegábamos a ir, me sentía resguardado. Estar en ese templo que quedaba a cinco minutos de nuestra casa me llenaba de pavor. Para ser más específico, sentía desesperación y una opresión en el pecho. No puedo describir con exactitud esto, pero era como si supiera que había ocurrido algo terrible en ese lugar. Un sinfín de domingos me inventé los peores malestares e hice uso de mis mejores habilidades actorales para demostrarle a mi madre que me sentía tan mal que, si iba a la iglesia, seguro moriría en el camino. Bueno, casi siempre funcionaba, pero, irónicamente, justo por ello, un día mi madre pensó que me estaba alejando de Dios a propósito. ¿Cuál fue su solución? Meterme como monaguillo para las misas matutinas de los sábados y domingos. ¿Puedes creerlo? De todas las maneras posibles le pedí, le supliqué que no lo hiciera. Pero ella estaba empeñada en hacerlo. Creía que me estaba volviendo un demonio o algo así. Cuando llegó mi primer sábado como monaguillo, me sentí terriblemente nervioso. No solo porque todos ahí me veían, sino porque sentía la misma opresión de siempre en el pecho. Cuando la misa terminó, todos los feligreses salieron del templo para ir a sus casas, incluida mi madre, quien sabía que yo debía quedarme ahí un rato más para ordenar todos los utensilios que se usan para la celebración. Me quedé solo y comencé con mi labor de limpieza. Al no querer estar allí me apresuré tanto como pude. No sé si fue mi misma ansiedad y paranoia, pero el sentimiento de siempre se volvía peor y peor. Estaba a punto de terminar cuando por el rabillo del ojo vi a alguien parado frente a una de las imágenes de Cristo ahí en el templo. Estaba llorando. Al principio no le presté atención. Pensaba que solo era un feligres rezando. Sin embargo, una vez terminé mis deberes, me preparé, tomé mis cosas y caminé hacia la salida del pequeño templo. Por pura curiosidad volteé a ver al hombre que iba vestido de negro y los primeros segundos mi cerebro no entendía lo que veía. Fue tanta la impresión que me detuve un momento para apreciarlo bien. El estómago se me revolvió y mis manos y piernas temblaron mientras más veía a la figura. Lo primero que noté fue que estaba de espaldas, viendo hacia la imagen. Pero sus pies estaban al revés, dirigiéndose hacia mí. Sus brazos se hallaban torcidos, con una posición imposible y seguramente muy dolorosa. Su cabeza se meneaba de un lado hacia el otro, haciendo que su cabello largo y maltratado se meciera. Y toda esa escena solo era empeorada por el horrible llanto que producía. Cuando notó que lo estaba viendo, se detuvo y dio un paso hacia mí. Mi instinto solo me impulsó a correr. Resbalé un par de veces y mi corazón latía a mil por hora, pero no quería permanecer un segundo más. De algún modo sabía que esa cosa era la que hacía que me sintiera tan mal siempre. Por un tiempo mi mamá me siguió obligando a ir a participar como monaguillo, y le lloraba y le rogaba para que ya no me hiciera ir. Un día por fin se apiadó de mí, y habló con el padre para avisarle que yo ya no iría más. Al hombre torcido nunca lo volví a ver, y espero no hacerlo más. Rezos Mi nombre es Arturo. Tengo 51 años. Vivo en un pequeño pueblo muy bonito y tranquilo al norte de Aguascalientes. Aquí hay tan poca gente que es normal encontrarte caminando solo en las calles. Pero eso sí, las típicas historias de fantasmas no pueden faltar. Por acá, creo que cada habitante se sabe alguna historia de terror. Cuando era un chavillo me encantaba que llegara Día de Muertos porque mis amigos y yo nos íbamos al panteón a contar historias de miedo mientras nuestros padres se quedaban ahí a velar a nuestros muertitos. Conforme me hacía viejo me iba quitando los miedos. Yo me creía bien valiente, y que ni el demonio ni nadie me podrían asustar. Soy un animal por andar diciendo esas cosas. Un lunes en la tarde me fui a la iglesia del pueblo para rezar un poco. Como en muchas iglesias, hay una zona donde se expone al Altísimo. Normalmente este lugar no se encuentra concurrido, así que para mí es el lugar ideal para pasar el tiempo rezando tranquilo. Me arrodillé en uno de los colchones que hay y comencé. Me encantaba ir a orar a Dios en ese lugar. Era un momento lleno de paz y silencio que me relajaba como nada. Pero aquel lunes, algo cambió. Escuché unos pasos muy fuertes resonando por el templo. Se dirigían hacia donde yo estaba. Cada eco de su pisada retumbaba en mi mente sacándome de la concentración que estaba consiguiendo. Finalmente llegó y se arrodilló a un lado de donde yo estaba. De inmediato percibí un olor muy desagradable. Me estaba molestando demasiado. Trataba de mantener la paz y seguir con mis rezos, pero su presencia se volvía demasiado incómoda. De pronto escuché su voz. Era una mujer que también estaba rezando. Intenté mantener la paciencia. Solo era una mujer en busca de Dios al igual que yo. Pero entonces me di cuenta de algo. Me concentré en sus rezos y descubrí que no entendía lo que decía. No porque hablar abajo, sino porque no hablaba en español. De hecho, no parecía ser un lenguaje humano. Pero no me refiero a que hablara alguna lengua extraterrestre o algo ridículo como eso, sino que, y esto lo descubrí momentos después, estaba hablando al revés. Era ese sonido tan característico que se escucha cuando una lengua es reproducida de manera inversa. De reojo volteé a ver a la mujer. Iba vestida como cualquiera, pero su ropa estaba muy sucia, llena de tierra y sangre. Sus manos, que estaban arrugadas y en los huesos, tapaban su rostro y solo se podía ver una boca con labios secos, rotos y ennegrecidos moviéndose con dificultad. Me levanté de inmediato y sin dejar de ver a esa cosa salí de la iglesia. Desde entonces, no he vuelto a pisar un templo yo solo. Es una de esas historias que no entiendes por qué suceden, pero esperas con todo el corazón que no vuelvan a ocurrir. Oscuros Espero les haya gustado este video. Si me quieren apoyar y ver más de este tipo de videos, por favor, compartanlo entonces. Si les gustó, déjenme un buen like. Y si no, denle un dislike. Pero escríbanme en los comentarios por qué. ¿Qué no les gustó? ¿Por qué le dieron dislike? Y si no estás suscrito, por favor, hazlo para que te avise YouTube cada vez que suba un nuevo video. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto, Oscuros.